Ella me miró, yo la miré Y como siempre me envolvió y me dijo que Que la atadura que ella tiene si se rompe Que cuando yo quiera, solo cuando y donde Y si la llama no responde Me dijo que ella estaba casi, casi soltera Y que ese novio que ella tiene lo suelta cuando yo quiera Y que no estaba para amor Y que mami ya estaba casi, casi soltera Y si que estaba casi o nada Que de ese cabrón ya no estaba enamorada Que en el amor no ha salido victoriosa Al ministro le tocó perder mientras ella goza conmigo Y mala mía pero yo no soy su amiga Si tiene tienda la tiene que atender Se va conmigo y se tiene que joder Me dijo que ella estaba casi, casi soltera Y que ese novio que ella tiene lo suelta cuando yo quiera Y que no estaba para amor Y que mami ya estaba casi, casi soltera Cuando me vi ella se activó La lupa y ella me dio Ella andaba con su amiga pero dice que alanda Ella no fue mi prendió, su teléfono apagó Dice que no siente nada porque él no valora Ella me miró, yo la miré Y como siempre me envolvió Y me dijo que Que la atadura que ella tiene si se rompe Que cuando yo quiera Solo cuando y donde Y si la llama no responde Me dijo que ella estaba casi, casi soltera Y que ese novio que ella tiene lo suelta cuando yo quiera Y que no estaba para amor Y que mami ya estaba casi, casi soltera Y que mami ya estaba casi, casi soltera Y a los géneros de la cámara Yo lo aclaro que va a ser Esto es pa' mí, no es pa' mí Por la llave de la suite 1702 Sube pa' allá sin miedo Es una vista violenta, mami, sí Triste a tus amigas y ando con Blas